Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebí cómo se quería en tu mundo real. Y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidas ¿Por qué no me enseñas cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste a mí? como la tentación como la tentación llenando te inquietud mi corazón. yo no concebí yo no concebí como se quería en tu mundo real. y por ti aprendí y por ti aprendí ¿Por qué no me enseñas ¿Por qué no me enseñas cómo se vive sin ti? por ti? ¿Por qué no me enseñaste a mí? ¿Por qué no me enseñaste a mí? ¿Por qué no me enseñaste a mí? sagrado